El presidente Juan Manuel Santos salió caminando de la clínica aunque lentamente y dio su propio parte médico diciendo que está completamente excluida la posibilidad de metástasis de su cáncer. Juan Luis Martínez. Carolina, quienes han pasado por esta cirugía saben lo dolorosa que es y por eso admiro la actitud del presidente, no solo por caminar, sino por enfrentarse a las indiscretas cámaras después de la operación. Con lo que los médicos llaman el caminado pingüino, típico en las personas operadas del abdomen, el presidente Santos abandonó el hospital Santa Fe y se encargó él mismo de entregar el último parte médico. Logré salvar mi vida porque ayer se reconfirmó que el tumor no hizo metástasis. La patología de la operación que como les explicó el médico me quitaron como 19 o 20 ganglios, en todos los ganglios hicieron un examen y no hay rastros de cáncer en esos ganglios. El jefe del estado luego agradeció a su urólogo y al equipo médico de la fundación y advirtió que coincidencialmente abandonó la clínica el día de la lucha contra el cáncer de seno, por lo que pidió a sus compatriotas, hombres y mujeres, adelantar sus exámenes de diagnóstico a tiempo. Eso es un examen fácil, normal, rápido y pueden evitarse muchos problemas si hacen ese examen con rigurosidad. El presidente aseguró que su historia clínica sigue abierta para ser consultada por quien así lo desee.